La Guardia Civil ha desarticulado una importante organización asentada en varios países, dedicada al tráfico de drogas desde Marruecos a Málaga, y desde allí a una ciudad de Alemania utilizando Melilla como centro de operaciones. El líder de la organización se desplazaba a Alemania para distribuir el hachís y desde allí a otros países como Macedonia, Bulgaria, Holanda e Italia. La organización criminal introducía la droga procedente de Marruecos en urbanizaciones de lujo de la Costa del Sol, que utilizaban como cobertura a modo de guarderías. Para ello empleaban tanto vehículos con doble fondo como embarcaciones de alta velocidad. La red criminal realizaba las transacciones de pago a través de personas de máxima confianza que llevaban el dinero en mano a un establecimiento alemán y retornaba a un locutorio telefónico de Melilla. De esta forma no dejaban rastro del flujo monetario en entidades bancarias o financieras. La organización transportaba la droga usando diferentes modalidades. El primer método detectado fue en autobuses de línea regular Málaga-Frankfurt, donde introducían la droga en maletas. Otro método utilizado era el envío en vehículos con dobles fondos escoltados por vehículos lanzadera. Y por último, mediante camiones de plataforma aprovechando el transporte de vehículos desde Málaga hasta Alemania. Se han incautado 700 kilos de hachís, 12 vehículos y dos embarcaciones deportivas. Además, se han inmovilizado diversos bienes inmuebles y cuentas bancarias por valor de un millón de euros. ¡Gracias! ¡Gracias!